Regresamos ya con este seguimiento sobre el tema que le ofrecimos, una investigación de Carmen Martínez ayer, martes, fue difundida aquí en Zona Franca, sobre este beneficio, realmente cuantioso beneficio, al empresario Ariel Piquer, propiamente dicho, él es el que está a la cabeza de estas organizaciones, Sky Plus, Seguritech, Sky Bridge, que es otra de las marcas que registró, y vamos operando ahí con una suerte de funcionarios allá a su servicio. Este, se hizo este negocio con Guanajuato Puerto Interior, Carmen, donde 80 hectáreas prácticamente a precio, un precio irrisorio para la circunstancia que tiene ese terreno, para el lugar de la ubicación, para los servicios a los que tiene acceso, es un poco más de 150 pesos por metro cuadrado, realmente resulta, pues más que una ganga, creo que es una descripción que quedó realmente corta, dadas las explicaciones que nos están dando al momento, ¿no? Sí, claro, y bueno, además hay otro factor que creo que parece importante tomar en cuenta, el asunto de que se permitió que la empresa adquiriera los predios, bueno, se le otorgó esta facilidad de compra cuando la empresa todavía no estaba formalmente constituida, entonces, bueno, también es otra irregularidad en la que cae, pues, tanto el Consejo de Deporte Interior en este tema de Sky Plus, y hoy tuvimos oportunidad de asistir a una rueda de prensa que se convocó a último momento, ayer, la invitación llegó 15 minutos antes de la medianoche, afortunadamente nos dimos cuenta... Guanajuato Puerto Interior ofreció esta rueda de prensa en donde Luis Giros explicó como maestro, así en pizarrón, toda la constitución de Guanajuato Puerto Interior y explica por qué este terreno de 80 hectáreas se vendió Sky Plus a un precio que ya lo había dicho también ayer, una nota que publicamos durante la noche, que había sido un terreno que quedó ahogado en... o sea, es decir, que ya no... nadie lo quería supuestamente porque queda fuera o porque quedaba desconectado de Puerto Interior y que por la ubicación este terreno era considerado más bien para ser un proyecto aeroespacial más que un proyecto industrial como los que ya venía desarrollando el Intel dentro de Puerto Interior. Y bueno, Luis Giros, primero pues había varias preguntas que tenemos que hacerle como el hecho de saber a quién más le ofrecieron este terreno porque se había dicho que había quedado ahogado y que nadie lo había querido comprar, pues quién fue quien se negó a comprarlo. Él asegura que le ofrecieron al Intel y que al Intel les había dicho que no, que porque era un predio que pues en realidad no utilizaban por la cercanía con el aeropuerto, que es raro, porque el discurso que siempre dan es justamente que Puerto Interior, Guanajuato Puerto Interior está pegado al aeropuerto, entonces no sé si eso tuviera algún alguna desventaja estar tan pegado al aeropuerto. Y segundo, que porque quedaba fuera de Guanajuato Puerto Interior porque es cortado por una vía del tren. Finalmente Guanajuato Puerto Interior fue quien construyó este este puente que costó 55 millones de pesos para conectar lo que ahora será Escape Plus. Pero todavía más importante es un factor en el que él defiende el avalúo del terreno que se hizo para señalar o destacar porque se vendió a 156 pesos. Pero en realidad es un avalúo, Carmen, se realizó un avalúo, un avalúo yo lo entiendo con un perito evaluador. No, fue un avalúo que hizo directamente la Secretaría de Finanzas, es decir, un avalúo que está hecho directamente por gobierno del estado. Bueno, yo no sé qué tan confiable sea, yo asumo, porque así es generalmente que los avalúos los hace un perito evaluador que está fuera pues de cualquier interés, no debería tener un conflicto de interés ahí. Este avalúo dice que lo hace la Secretaría de Finanzas en noviembre de 2013 y que con este avalúo se determina que el precio de venta debe ser de 156 pesos con 27 centavos. Pero lo importante es que el precio que la Junta o el Consejo de Guanajuato Puerta Interior aprueba para vender a Sky Plus se aprobó en 156 pesos justamente, pero desde junio, desde el 5 de junio de 2013, o sea, meses antes de que estuviera esta evaluación. Entonces, bueno, Luis Quiroz no sabe explicar por qué esta diferencia y él se apega a que la Secretaría de Finanzas hizo este avalúo y ese es el que... ¿Te parece si vamos a ver un poco de lo que dijo, imágenes expresas que nos entregaste hoy por la mañana después de ir a esta rueda de prensa que se da después de que ya te había dado una entrevista con insuficientes respuestas? Y que además lo estuvimos solicitando desde hace dos semanas. Y que además se solicitó desde antes de la publicación de la nota, eso hay que remarcarlo. Sí, claro. Vamos a escuchar a Luis Quiroz en la rueda de prensa de hoy por la mañana, un fragmento en este precisamente, este punto sobre el precio de los terrenos. Por favor. El precio catastral, que fue en la superficie de 801 mil 901 metros cuadrados, el valor de catastro es de 65.94 y el valor comercial que sacó la Secretaría del catastro nuestro es de 156 pesos, 156.27. Esos son los valores y esto fue hecho el 25 de noviembre de 2013. ¿20 qué? 13. Entonces, con estas fechas, precisamente esto lo toma en consideración el Consejo para emitir la autorización de la venta de los terrenos. ¿Actualmente en cuánto se está viniendo el metro cuadrado del metro? ¿A mí mismo? ¿Aquí? No, pues es que yo me quiero referir a la fecha. Porque mira, si hoy dices un precio no tiene que ver absolutamente nada con eso. Tiene que ser en el momento y en el lugar donde se hace la constipreciación. O sea, en este momento no sabe más o menos en cuánto... No, es que no es referencia, mira. Tienes que hacerlo en el momento, porque estamos refiriéndonos a dos años atrás. Se lo como. Entonces, ahí fue donde se toman las decisiones. Las decisiones ahorita son muy diferentes. Aquí hay predios que se han vendido en un precio, otro predio que se ha vendido en otro y otro predio que se ha vendido en otro. Entonces, no hay referencia del precio de ahorita porque las circunstancias son diferentes. Oiga, ¿cómo se explica si este valor se hizo en noviembre de 2013, pero la sesión del Consejo aprobó el precio desde junio de 2013? ¿Qué valores tomaron en cuenta entonces? Mira, las constipreciaciones siempre, para poder determinar un valor, se tiene que tener el análisis de finanzas y ese tiene que haber un documento que sí tiene que servir de base para la definición de los precios. Entonces, se pueden en cierta forma definir algunos precios, pero tienen que venir precisamente corroborados por la parte de finanzas. Pero finanzas lo corroboró en noviembre y en la sesión del Consejo que se aprobó ese precio fue en junio, el 5 de junio de 2013. O sea, hay unas meses, no corresponde. No, mira, la parte de para poder certificar un precio y poderlo estampar en un documento tiene que estar certificado precisamente por la Secretaría de Finanzas. Y ese documento es el que sirve de base para poder hacer las escrituras correspondientes. Por eso, pero la fecha en la que ustedes definen el precio de 156, o sea, el Consejo, yo sé que usted no era presidente en ese momento, fue de junio y la justificación que da finanzas fue ese noviembre. O sea, hay una diferencia ahí. ¿Ustedes saben el precio antes de que finanzas lo...? Eso si quieren lo corroboramos, pero la parte en la que nosotros tenemos para poder hacer la escritura tiene que estar en base a este documento. Y este documento está aquí, las bases, las firmas y todo lo que tiene que hacerse para poderlo estampar en una escritura. Ok. Oiga, tengo otra duda. Ayer usted me había comentado que como ese terreno quedó ahogado, habían pensado, pues, buscar algunas empresas para que tuvieran o que se instalaran ahí. ¿A qué otras empresas se ofreció este terreno? Bueno, pues, fíjate, el socio más importante de nosotros es el propio Lintero. Y ellos no, dicen, no es nuestro expertise, porque el único valor que tiene ese terreno es por la conexión que pueda tener. Ahí está. Parte de lo que dijo Luis Quirós fue realmente muy enredado. Bastante enredado. Digo, cuando las respuestas faltan, ocurre esto, ¿no? Se recompone, se vuelve a llevar una rueda de prensa, se está tratando de argumentar algo que finalmente está basado en los documentos del propio Porto Interior, del Consejo mismo que autoriza la venta. Un Consejo que al final de cuentas lidera al gobierno del Estado. Ellos tienen finalmente la pauta. Y a la que el resto de los consejeros, pues, realmente se arraigan esa decisión. Y, pues, yo creo que la pregunta era muy puntual, ¿no? El precio, que además es muy bajo, que está finalmente basado en el valor catastral, que no es precisamente el valor real, comercial, que tiene un terreno. Esto es algo clarísimo. Y creo que al final de cuentas tiene que ver con esta diferenciación de los precios. Y creo que el ejemplo de Advance es crucial. Este terreno que compra Manuel Barreiro, el socio de Ricardo Anaya, amigo, queretano él, cuando viene a incursionar a Guanajuato y se fija en las 25 hectáreas aproximadas que ponía a la venta Luis Felipe Baldovino, exalcalde de Silao, pues, bueno, el precio es completamente distinto. Totalmente. Para empezar, está tasado en dólares. Sí. Entonces, creo que habla, finalmente, de cómo se evalúan este tipo de terrenos cuando ya tienes una conexión tan importante como puerto interior, primero. Segundo, los servicios. Tercero, la ubicación. Entonces, realmente es un precio que no tiene nada que ver con la realidad de la venta inmobiliaria a nivel industrial. Y es una parte que te la puede decir cualquier experto inmobiliario, te la puede indicar el mismo sector empresarial basado en estos, en estos, este, en este tipo de negocios. Y, pues, bueno, creo que si esto no es un beneficio, este, no sé qué sea. Y creo que... Así es. Finalmente, en eso basaste tus preguntas. Sí, y, bueno, también le solicitamos al final la rueda de prensa que nos permitiera este avalúo que ha hecho por la Secretaría de Finanzas. Y dijo que no, que no podía permitirnos el documento porque son documentos que se queda el Consejo y que tienen el carácter de privado. Entonces, que ese avalúo no nos lo podía presentar. Pero, bueno, o sea, vemos que sigue habiendo cosas que no son claras. Y la rueda de prensa justamente inició con el intentando justificar el tema de Advance y queriendo hacer una diferenciación entre Advance y Sky Plus. Al señalar que Advance, pues, era un terreno que había... que estaba en Breña, que estaba cerca a Puerto Interior. Y que, finalmente, el acuerdo monetario fue entre los Valdomino y Barreiro. Pero, bueno, la verdad es que sí vemos que hay un desfase completo entre el precio, ¿no? Al que vende Buenajuato a Puerto Interior. Y, pues, aquí cae en otra contradicción o en otra irregularidad que sería cómo van a estar manteniendo o sosteniendo un precio de 156 pesos cuando todavía no hacen el avalúo. Y tres meses después hacen el avalúo y resulta ser que sí queden 156 pesos. Pues, no es claro, entonces, estas fechas. Hacen las cosas al revés. Así es, todo al revés. Decíamos, esto finalmente es un beneficio claro, concreto, que también fue cuestionado el gobernador al respecto, ¿no? Sí, pues, al gobernador Miguel Márquez teníamos un interés en particular sobre la relación que hay entre Sky Plus y Seguritech y Sky Bridge, al ser un beneficio directo que ya se le da al empresario Ariel C.F. Piquer. Considerando que, bueno, el gobierno de Guanajuato, apenas a los dos meses en que el gobernador Miguel Márquez tomó, fue ya nombrado, pues, le dio este contrato de 2.700 millones de pesos a Seguritech. Entonces, bueno, es un primer contrato, otro beneficio que viene de la mano con Sky Plus. Y, bueno, era importante cuestionarle también por qué este beneficio directo. Entonces, sí estaba consciente de la relación entre Seguritech y Sky Plus, que al principio parece confusa, pero ya quedó clara que sí la hay, es muy evidente. Y, bueno, él se defiende diciendo que el gobierno no está para hacer negocios como diciendo nosotros no vamos a ayudar a algún empresario. Pues, me parece que tiene toda la razón. Así es. No sirve para hacer negocios, no sirve para vender terrenos. Entonces, vamos a ver si te parece lo que dijo Miguel Márquez al respecto. Creo que hay partes importantes de su entrevista, más allá de que evada, como ya ha acostumbrado en el último año, estos temas difíciles. Vamos a ver qué dijo Miguel Márquez. La empresa creo que tiene que ver con el tema también de drones o algo ahí de, algo de, del sector aeroespacial. ¿Y económico ni operativo? Nada, no, es que nosotros no es nuestra chamba. Es más, Puerto Interior tiene, yo creo que no llega a 15 gentes. Sí, Puerto Interior desaparece. Sí, se va a quedar literalmente como una agrupación de colonos para el mantenimiento. El Estado es muy mal empresario. Sí, no, eso es, los que tienen que arriesgar, los que tienen que invertir, son las empresas, no nosotros. Sí, gobernador presentó. En el caso de Sky Plus, quería preguntarle si usted sabe directamente de ese beneficio que se le dio al empresario Ariel con la empresa Seguritec. ¿Y el vínculo que tienen con Sky Plus? No, a ver, y se lo digo de manera muy clara, es un proyecto en el cual se puso sobre la mesa en el Consejo de Puerto Interior, como todos, sí, donde ellos en su momento dijeron que queremos desarrollar un parque aeroespacial, sí, y obviamente se presentaron las ofertas, las propuestas, lo autorizó el Consejo, sí, y tan transparente como todos los que se han hecho en Puerto Interior. ¿Pero sabían de esta relación directa con Ariel? Pues es que independientemente de quien sea, es un tema comercial, al final del día tiene un costo, sí, se paga por él y se desarrolla un proyecto y lo tienen que cumplir. ¿No hay un beneficio directo de parte de su confiar más este empresario? Ninguno, lo digo de manera tajante, con la frente en alto, ninguno. ¿Y no está mal que hayan dado este permiso de vender las tierras a una empresa que todavía no estaba legalmente consolidada? Es una empresa que cumple con todos los requisitos, si no el Consejo no se lo hubiera autorizado. Cobre el sector de Vales y Candinas. Bueno, ahí está una empresa que cumplió con todos los requisitos, hacían drones o algo por el estilo, esa es la experiencia, ¿no? Esa es la justificación que da Luis Quiroz al señalar, bueno, que dio ayer, al señalar que Sky Plus tenía experiencia haciendo drones y también reparando helicópteros. Pero hay una también cuestión que hay que dejar clara, porque Sky Plus en realidad es una empresa desarrolladora de un parque industrial. Así es. O sea, Sky Plus como tal no se dedica a hacer componentes de helicóptero ni del sistema aéreo, ¿no? Nada más tendría, o sea, es como el complejo que hace la infraestructura para invitar empresas que sí se dedican al ramo aeroespacial a que se instalen en ese parque o en ese predio. Entonces, bueno, ahí queda como rara esta situación y, bueno, también hoy tanto el gobernador como Luis Quiroz señalan que quien propuso el tema o quien propuso esta inversión pues es Sky Plus y no directamente el gobierno del Estado buscando la relación con ellos. Bueno, pues importante, todavía quedan muchas puertas abiertas en este tema. Digo, no se queda aquí porque creo que al final las respuestas que dan tanto Luis Quiroz como Miguel Márquez son insuficientes. En el sentido de que todavía no queda de manera contundente, demostrada, cuántas consultas se hicieron con cuáles empresarios, cuáles fueron finalmente los primeros intentos para poder abaratar, vamos, algo que justifique el abaratamiento de estos terrenos. Dos, la propia empresa, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo se dio esta relación, esta negociación con el gobierno del Estado? Y pues yo creo que la parte fundamental, creo que es la que despega el día de hoy de esta rueda de prensa es lo que mencionas. Primero, la forma en la que se avalúa. Esta oficina de Catastro con las funciones que recientemente fueron asignadas a la Secretaría de Finanzas para que haga un avalúo, para que tenga la capacidad de ponerle precio a los terrenos que vende o compra el gobierno del Estado, no queda muy claro porque finalmente se basan en valores catastrales que no tienen un sentido en el entorno real de la compra-venta y el mercado de compra-venta de terrenos de este tipo. Y, por otro lado, también la falta, que bien es una falta administrativa, que se vuelve ilustrativa de ver cómo hicieron este procedimiento, pero no deja de llamar la atención que primero se haya aprobado y se le haya puesto un precio y que después exactamente ese precio haya sido convalidado por la oficina de Catastro hasta cuatro meses después. Así es. Entonces creo que son cosas, cabos sueltos, que quedan todavía ahí. Carmen, seguiremos informando, seguiremos buscando respuestas, porque es un movimiento que no se explica y sobre todo llama más la atención y se vuelve más importante cuando hay de por medio un empresario que ha sido beneficiado de manera tan abundante como nunca antes en un sexenio. No solamente en Guanajuato, en otros estados de la República, Ariel Piquer, este empresario dueño de la marca Seguritech y de muchas otras marcas que confluyen en lo que tiene que ver con seguridad pública. Una empresa que también ha sido seriamente cuestionada, ¿no? Sí, y pues tomando en cuenta también los objetivos con los que se forma Sky Plus, que la mayoría de ellos van enfocados a la seguridad y no directamente ni al desarrollo inmobiliario ni al desarrollo aeronáutico. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones que todavía quedan pendientes. Creo que parece que entre más intentan explicarlo, menos claro dejan el asunto. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo qué más encontramos en este tema. Bueno, por lo pronto, pues suscribimos. El gobierno es pésimo para hacer negocios. Así es. Es pésimo. Y, pues, bueno, ahí el interés de los guanajuatenses es el problema. Si fuera a tener lo suyo, pues como quiera. Pero, pues, es dinero público. Ahí está el asunto. Con esto terminamos. Le agradezco muchísimo su permanencia hasta este momento. Gracias, Carmen, por compartiendo la información al momento.